Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy vamos a hablar de la posibilidad de que Ciri aparezca o al menos haya visitado el mundo de Cyberpunk 2077 Y es que estas dos sagas de CD Projekt Red están conectadas y es que como dije hace tiempo en la pestaña de comunidad Hice una encuesta para ver si os interesaría que hiciera vídeos sobre The Witcher 3 Con tops, curiosidades y muchos de vosotros estuvisteis de acuerdo en hacerlo La mayoría, vamos, por lo que estoy jugando, estoy rejugando este título actualmente Y ha habido una escena que me dejó pero totalmente loco Y el día que lo jugué no tuve presente ya que no tenía en mente a Cyberpunk 2077 Y no era muy conocido, ¿no? Por así decirlo En una de las conversaciones entre Geralt y Ciri, esta nos describe que ha vijado entre mundos Y que ha visitado mundos fantásticos que no se lo creería si se los describiese Concretamente en esta escena que os voy a dejar ver para que antes de escucharme mis opiniones y mis teorías Saquéis vuestras propias conclusiones primero Y después de la escena retomo con vosotros porque vais a alucinar El mundo donde Eridan no podía encontrar a ti, ¿qué era? No me creería si te lo decías No me creería si te lo decías No me decías No me decías Las personas allí tenían metal en sus cabeza Las guerras de un distancia Usaban cosas similar a los megascoops Y no había caballos Todos tenían su propio avión de la escena Ciri, no te lo decías No me creería No me creería si te lo decías ¿Qué? ¿Qué me decís ante esto? Primero de todo, vamos a analizar, voy a analizar un poco esta escena Ya que comenta que las personas que llevan cosas en la cabeza Cosas metálicas concretamente Algo que en el mundo de The Witcher 3 ya llevan, ¿no? Los soldados llevan cascos Pero ella lo describe como cosas, por así decirlo entre comillas, ¿no? Sin saber qué puede ser No tiene ni idea de qué puede ser esas cosas que llevan en la cabeza Si fuera un futuro como el de las películas de ciencia ficción que vemos nosotros, ¿no? No sabría qué podría llevar aparte de protecciones Que ella misma puede ver en el universo de The Witcher Como son los cascos, ¿no? Serían unos cascos mucho más, por así decirlo Llamativos, ¿no? Y un poco más tecnológicos Pero en Cyberpunk 2077 existen esas cosas llamadas implantes Que no sirven para defendernos, sino para mejorar tu cuerpo Como es el caso de los Netrunners y sus implantes refrigerados O bien también las coronas para disfrutar del Braindance Y otro tipo de modificaciones para mejorar Pues por ejemplo, la vista, ¿no? Como los implantes que usan los Maelstroms Pues por poner unos ejemplos Por lo que es algo que ella no podía describir No tenía manera, no tenía conocimiento, por así decirlo Y es por eso que lo llamó cosas También comenta las guerras a distancia Como se puede ver Guerras a distancia que puede referirse a las armas a distancia de fuego, ¿no? Algo que no existe en The Witcher 3 O bien programas de hackeo que son igual de peligrosos Para todas las personas que tengan sus datos en la red O bien estén conectadas Ya que gracias a programas como el Black Ice o el Source Killer Pueden llegar incluso a matar una persona a distancia A través de la red También describe algo normal que es el uso de los vehículos, ¿no? Describe que no existen ya caballos O al menos que la gente no los usa para desplazarse Haciendo referencia a los vehículos de motor Pero también comenta que entre esos vehículos Están los vehículos voladores Ya sabemos que en Cyberpunk 2077 Habrá diferentes vehículos capaces de volar Y aunque no los podamos manejar Estarán presentes en diversas misiones Y en los escenarios Por lo que ella es capaz de describir algo Que no sería posible imaginarse en estos tiempos La pregunta ahora es si de verdad Describe o no Cyberpunk 2077 Y su universo En mi opinión y a través de esta teoría Parece que sí Y yo opinaría que sí Estoy totalmente de acuerdo con ello Aunque hace unos cuantos años Alrededor de un par de años Uno de los responsables de desarrollo del juego Afirmó que no aparecería Ciri en Cyberpunk 2077 Quitando esa posibilidad Pero de verla Aún así, primero de todo Los años pasan Y hay muchas ideas que no querían Al final van cambiando Pues por marketing Posible contenido Etcétera, etcétera Si no, mira el caso Por ejemplo De los micropagos Aunque sean solo para el online Y segundo A pesar de que no aparezca O no la veamos No quita que sea el mismo universo No quita que sea el universo De Cyberpunk 2077 Por lo que sí estaría conectado Como he dicho Ella afirma que ojalá Se hubieran quedado allí Al final de esa conversación O bien porque prefiere El caos de Night City Antes de la búsqueda constante De Eredin O bien es porque Necesariamente No describió La ciudad de Night City No tiene por qué Describir la ciudad de Night City Si no puede describir Otra dentro del universo De Cyberpunk 2077 Ya que existen Muchas ciudades Muy seguras Por ejemplo En este universo Como son cualquier ciudad De Europa Ya que Night City En el mundo de Cyberpunk 2077 Night City Está considerada Como la peor ciudad del mundo Y la más peligrosa ¿Qué opináis Sobre esta teoría gente? ¿Qué opináis Sobre todo lo que me he dicho En este vídeo y sobre todo? ¿Qué opináis sobre la escena Que habéis visto Hablando entre Ciri y Geralt? Dejadme todo eso Ahí abajo en la caja de comentarios Y si te ha gustado el vídeo No olvides darle un me gusta Que ayuda muchísimo A que el canal crezca Y si no estás suscrito Pues te invito a que te suscribas Y actives la campanita Ya que en este canal Siempre encontrarás Noticias, información Guías y consejos De tus videojuegos De rol y aventura favoritos Un saludo amigos Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós